Hola, hola, hola a todos. Aquí estamos en el agua nuevamente, celebrando el weekend de Columbus Day. No sabemos dónde la vamos a pasar, pero lo que sí sabemos es que vamos para el agua. Vamos para el agua y en el agua siempre se pasa bien. Saludo a todos aquellos que están suscritos al canal y aquellos que no se han suscrito y nos ven. Les pedimos que se suscriban, les den a las campanitas, a las alertas para que siempre que subamos un video, pues quieran verlo, puedan disfrutarlo y compartir con nosotros todo lo que hacemos, cómo la pasamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Más información en el canal! ¡A mí llegamos abajo! ¡Varios botes! ¡Nosotros haciendo un cafecito! ¡Aca le está el motor el día de hoy, señores! ¡Aca le está el motor parqueando sus botes aquí! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 es la modelo de la modelo está frisado buenos días estamos aquí hoy amaneciendo en el sámbar ya estamos haciendo cafecitos cafecito urbano hoy se amanecieron muchos botas aquí en el zámbar una vista aquí para que nos gustó vea y se amanece un cafecito cubano ya puede faltar la gente nada más que amanece ya enseguida quieren encender el caldero buenos días vecino aquí en el zámbar seguimos señor estamos aquí en el zámbar abajo tremendo agua miren como amaneció la mañana desfrescando desayuno sobre los mojados vamos a esperar que cambie a seguir la faena en el mismo albiquiu cayó la... los hongos esos son los que se van a pasar ya está derretido atrás vamos a pasar la carne por agua buena agüita ese hongo aguaíto se llama señora esto nada más se ve aquí en el mar a las 10 de la mañana desayunando un plato de arroz con frijoles madre nada más se ve aquí carnita rensalza, arroz frijolito arroz frijolito dios mío mira no 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 ¡Gracias! 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 2 a 1 Mira la medida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!